¡Hi Notomoders! Bienvenidos de nuevo. Como viene siendo habitual cada vez que aparece una nueva actualización importante acerca de un sistema de emulación de los que vamos tocando por el canal, siempre suelo hacer un pequeño resumen de las novedades más importantes que trae esta nueva versión. En el vídeo de hoy toca repasar las novedades que introduce Recalbox 8.1. En primer lugar tendríamos los fixes o soluciones de problemas. Continuaríamos con la parte de cambios y actualizaciones. En tercer lugar tocaremos la parte correspondiente a nuevos cores que se introducen en esta nueva versión. Y por último tocaremos las nuevas funcionalidades donde hay un par de ellas que son bastante interesantes. No me enrollo más, así que sin más dilación ¡Empezamos! Antes de empezar un pequeño warning o advertencia y es que si ya disponéis de una versión de Recalbox que la tenéis configurada y os da lo que necesitáis, mi consejo personal es que no actualicéis. Si aún así decidís actualizarla, siempre haced una actualización desde cero y siempre, siempre, siempre haced copia de seguridad de lo que tenéis, ya que si después tenéis un disgusto o no os gusta lo que el sistema os ofrece, siempre tenéis la opción de dar un paso atrás y recuperar lo que ya teníais. Una vez hecho este inciso continuamos. El primero de los apartados típico en este tipo de vídeos es la lista de fixes o soluciones a problemas. Os voy poniendo la lista completa por aquí al lado, pero de dicha lista yo destacaría. Solución de problemas del motor de escrapeo. Reparación del core MAME 2015 para la Odroid Go Advanced y Odroid Go Super. Solución de pantallazo negro o no hay señal para las Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4. Y solución de problemas de NetPlay para MAME. La segunda de las secciones que tocaremos en el vídeo de hoy es la lista de cambios y actualizaciones. En primer lugar de la parte de cambios tendríamos a destacar los siguientes. Mejora del procesado de región para el motor de escrapeo. Introducción de una alerta si el usuario está utilizando demasiadas ROMs o demasiados sistemas de acuerdo a la memoria disponible. Y soporte de múltiples mandos Bluetooth para Odroid Go Advanced y Odroid Go Super. De la parte de actualizaciones, en primer lugar evidentemente la actualización del núcleo de RetroArch a la versión 1.10.0, lo que nos llevaría a una actualización completa de todos sus cores, como serían actualización de Pico Drive resolviendo múltiples problemas que tenía la versión anterior. Actualización del core Beetle de Saturn que incluirá además la opción para poder utilizar el NetPlay. Y por último la actualización del core Parallel de Nintendo 64 para añadir a la Raspberry Pi 4 soporte para 64 bits. En tercer lugar importante la introducción de nuevos cores en esta nueva versión de Recalbox 8.1. Tendríamos el core CDI 2015 para emular el sistema Philips CDI. La introducción del core BSNS para PCs y Raspberry Pi 4 y Pi 400. También tendríamos BSNS HD para tener widescreen o pantalla panorámica para PCs y Raspberry Pi 4 y Pi 400. Se añade el core Libretro PPSS PP para emular PSP. Se añade el core Vita Quake 2 para los dispositivos PC, Raspberry Pi 4, Odroid XU4 y Odroid Goadvance o Odroid Go Super. Se añade el core A5200 para emular Amiga 5200. Y se añade un nuevo sistema llamado Mega DAC a través del core del Libretro Same DAC. Y por último dejamos para el final, lo mejor, las nuevas funcionalidades. Los temas más punteros que vienen de la mano de este Recalbox 8.1. Se añade soporte para las carcasas Argon, Retroflag y Nuxi. Se añade la funcionalidad de apagado para la Pi 400 a través del botón Función más F10. Dentro del sistema Recalbox se añade Game Filter para poder filtrar en función de múltiples criterios dentro de la lista de Fox que tengamos. Se añade soporte para tarjetas gráficas integradas de Intel, evidentemente para PC. Se añadiría la función de Retroachievements para Amstrap CPC, PSP, Dreamcast, Atomys Wave, Naomi y Naomi GD. Y como dos últimos puntos muy importantes que considero en esta actualización 8.1 de Recalbox, consideraría la introducción o migración del sistema de Raspberry Pi a 64 bits. Y como último punto muy 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 puntero es la posibilidad de detectar múltiples fuentes o carpetas de ROMs en distintos dispositivos USB con un máximo de hasta 8 particiones. ¿Qué quiere decir esto? Si introducimos una unidad USB con nuevas ROMs, el sistema Recalbox chequeará si tiene ROMs y las introducirá en la lista completa de juegos. Algo que veo bastante práctico en el caso de que por ejemplo tengas una unidad dedicada pues por ejemplo a juegos de PLA y Station y tengas otra unidad por ejemplo para el resto de plataformas. Y con esto terminaríamos la lista de novedades de este Recalbox 8.1. Sinceramente este vídeo me ha sido muy complicado el poder hacerlo ya que Recalbox 8.1 salió el viernes y no he podido físicamente encontrar un hueco para poder sacar este vídeo antes. Me hubiese gustado así que agradecería que le dieseis mucho apoyo. Si te ha gustado este vídeo deja tu like y comparte así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quienes son los que están por aquí al lado son los miembros o mecenas de Patreon del canal. Gente muy maja que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Y si, a mi puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego Grotlovers.